En este sketch hemos hecho sobre el pago de una multa a una agencia de transportes y el descuento que se le aplica a esta. En este sketch hemos hecho sobre el pago de una agencia de transporte. En este sketch hemos hecho sobre el pago de una agencia de transporte y el descuento que se le aplica a esta. En este caso la multa es de 316 soles. Ah sí, pero me habían dicho que si vengo lo más antes posible a pagar la multa como que hay un tipo de descuento. Ah sí, bueno, para estos casos hay un tipo de descuento. Bueno, lo explico. Si usted comete una infracción y durante el transcurso de 5 días hábiles lo paga, entonces esta recibirá un descuento del 67%. Ahora, dígame usted, ¿hace cuánto tiempo ha sido la multa? Hace dos días más. Ah, bueno, entonces para usted aplica esta condición. Veremos en el sistema cuánto tiene que pagar. Muy bien, señor Fran Rivas, como le había comentado antes, va a haber un descuento y el nuevo monto desciende a 104 soles. Muy bien, señor Fran Rivas, antes que se vayan necesito que me firme una constancia. Aquí, por favor. Bueno, señor Fran Rivas, esto es a lo que corresponde a la multa. ¿Alguna otra inquietud? No, eso es todo. ¿Eso es todo? Ok. Gracias, hasta luego. Gracias.